¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de un título bastante interesante. Lo conocía porque mucha gente lo ha como recomendado y porque tiene una serie en Netflix, pero yo no lo había visto ni lo había leído y honestamente me parece que es algo muy, muy interesante. Entonces, bueno, como pueden ver, me refiero a Erased. Vamos a verlo primero físicamente y ya después, pues, les cuento lo demás. Entonces, esta es su portada. Como pueden ver, pues, bueno, es brillante. Es bastante sencillita, haciendo alusión, por ejemplo, a que esto es la nieve, que es una ilustración interesante de parte de lo que vemos en la parte de adentro. Esta chica de aquí, miro acá, Erased. Y en la parte de abajo trae su nombre en japonés, Poku Dakega Inai Machi. El tomo 1, su autor, que es Kei Sanbe, y el logo de Panini Manga. En el lomo, igual, Erased, Poku Dakega Inai Machi. El 1, imagencita, autor, Panini Manga. En la parte de atrás, pues, bueno, aquí sí ya vemos a nuestro protagonista, pero es cuando es niño. Y de este lado, una pequeña sinopsis. Acá, pues, bueno, loguito de Panini Manga, que es para mayores de 13 años. México, 109 pesos, su ISBN y su código de barras. Como es ya una costumbre, pues, bueno, tiene su sobrecubierta. Está bonita, a ver. Está así. Y cuando la abres, por ejemplo, solo se ve la pura mochila. Y esto es, pues, por lo visto, algo de lo que pasa en la parte adentro. Y, como pueden ver, pues, es sencilla la sobrecubierta. De hecho, de este lado tiene el índice. Y, pues, ahí. Ahí está. Está así, sin la sobrecubierta. ¡Ay, qué desastre! Ahí, el lomo. Y la parte de atrás, pues, que es como el boceto, ¿no? Del atrás. Regresándole a la sobrecubierta. Pues, bueno, como les decía, de este lado tiene el índice. Y luego, luego empezamos con estas páginas a color. Que son delgaditas, honestamente. Yo creo que Barini no le ha atinado en el grosor de las páginas a color. Siento yo que son muy delgaditas. Pero, pues, bueno, ahí están. Y, pues, ya acá está la parte de, pues, ya blanco y negro. Algo interesante que a lo mejor a veces no te explican. Yo les quiero comentar para aquellos que a lo mejor no han leído mucho manga o que no lo han captado. Pero, estas partes, estas páginas que tienen los marcos negros significa que son recuerdos. Entonces, tómenlo en cuenta a la hora de leerlo porque tiene muchos. Tiene muchos de este tipo de ilustraciones. Bueno, de páginas donde tienen todo el marco negro. Y muchas veces por eso la gente se confunde. Entonces, esto es algo que te están contando, ¿no? Que pasó. Entonces, tómenlo en cuenta. Para aquellos, para los más nuevos principalmente. Yo sé que los que ya tienen muchos años ya se lo saben, bla, bla, bla. Pero para los que no tienen tanta experiencia. Pues, ahí está el punto, ¿no? O el tip, digamos. Entonces, ya en la parte de adentro. Como pueden ver, pues, sí. En efecto, se transparenta un tanto las hojas. Sí, en esta ocasión sí se transparentan. Me ha pasado que en otras ocasiones, por mucho son las mismas hojas, pero no siempre se transparentan. Pero en este caso, pues, sí tienen las transparencias. En la parte de las páginas. Pero, pues, bueno, ¿no? Ya llegando hacia la parte de atrás. Pues, bueno, vemos que tiene este extra. Donde el autor nos habla de, pues, de algunas de sus anécdotas. Y la hoja de créditos de Editorial Panini. Donde podemos ver que su traductor es Oriol Ginovart. Y la corrección corre a cargo de Tania Lucía Cobos. Muchas gracias. Aún con la sobrecubierta, pues, es aguadito. Entonces, pues, ahí queda. El dibujo, si lo pueden checar, no es muy espectacular. Pero, pues, cumple. Cumple su función. Esto de los ojos así como muy marcados. Se me hace que se ve bonito. Pero ahí... No es muy remarcable. Algo que yo sé que tienen muchas dudas. Y que mucha gente pregunta. A mí no me gusta hacer mucho este tipo de comentarios o así. Porque no tiendo a fijarme mucho. Para que les miento. Pero en esta ocasión sí intenté fijarme. Ya que Panini había dicho que iban a poner gente que hiciera las correcciones de estas situaciones que habían pasado con anteriores tomos. Que es que lo están traduciendo en España. O por medio de una compañía española. Entonces, ya les ha pasado que en algunos tomos tienen algunos modismos españoles. A final de cuentas es un tanto molesto o algo así para mucha gente. Y yo en este caso, pues, bueno, me tuve que poner a checar más o menos. No sé cuántos habré captado. No sé si habré encontrado todo que tenga así palabritas. Pero sí me tocó una que otra. Por ejemplo, aquí en una parte dice que no le atraen las chicas de instituto. Y nosotros en México no decimos instituto. Habríamos dicho no me atraen las chicas de prepa, de preparatoria. De, pues, no sé, ¿no? Hasta de secundaria he llegado a leer, ¿no? Pero en este caso, como ella está en la preparatoria, nuestra otra chica de aquí. Pues aquí dice chicas de instituto. Es una palabra que nosotros no utilizamos. Una expresión realmente que nosotros no utilizamos. Otra que le encontré más adelante es esta de aquí. Ah, esta de acá. Será pesada. Dice, va a venir mi madre, será pesada. Esta también es una expresión que nosotros no utilizamos. Porque, pues, no sé, ¿no? Yo eso se lo he escuchado mucho a los españoles. Es que eres un pesado. O, ay, qué pesada. Y realmente nosotros diríamos más como es una molestia o algo así. O, pues, sí, qué molesto, qué molestia. Una cosa así por el estilo. Es más una expresión española. También de este lado, por ejemplo. Bueno, está igual. Tiene el que dice que es una, que es, será pesada. Dice por ahí. Entonces, van dos veces. En este de este lado, el, eh, también aquí. Esta también dice pesada. Ya me acordé. Más adelante, en esta parte de aquí. Dice, vale. Que es esta palabra de aquí. Tiene muchos vale. Todo el, el tomo. Entonces, también nosotros somos más de, ok, está bien. Sí. Pero vale, no lo decimos tanto. Y el que yo creo que es como que el, el, el que dices, ves, te debieron corregirlo. Pero, es este de acá arriba. Dice, solo me falta que me pille mi tan amada policía. Creo que ahí sí ya, ese fue el que se les fue. Yo creo que todos los demás, me, como que pasan un poco. Pero decir pillar no es algo que digamos en México. Ese es, esa sí es una expresión muy española. Eso de, de que te pillo. Entonces, ahí se les fue. Pero, eh, la verdad es que la traducción no está mal. Entonces, tiene esas palabritas ahí de vez en cuando. Y creo yo que no son tan, no es tan difícil, no está tan, tan mal. Entonces, pues ya depende de cada uno de ustedes. Creo que vale la pena porque al parecer la historia está muy intensa. Entonces, si el tomo 2 lo tienen mejor que este tomo 1, yo creo que está bien. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este título? Que es un seinen. Tiene 9 tomos y ya está terminada. Eso es algo muy bueno. De hecho, se me hace que 9 tomos está muy bien en su extensión. Principalmente por el tipo de historia. Entonces, creo que es muy atractiva para comprarla. Por parte de Editorial Panini va a ser bimestral. Y también eso ayuda, pues, a que ustedes puedan irla. O que podamos, porque lo más probable es que también yo intente comprarla. Que podamos ahí intercargarla junto con algún otro título. Además de esto, tiene un anime de 12 capítulos. También tiene una novela ligera. Y tiene una película en live action. Que su, estaba viendo que su protagonista es Tatsuya Fujiwara. Tatsuya Fujiwara es el mismo actor que hace a Kira en las primeras películas de Death Note. Además, tiene una serie de Netflix. Que de hecho, es por lo que mucha gente habló de esta historia hace no mucho. Ahí fue donde yo la conocí principalmente. Está interesante, por lo que estuve revisando. La serie en Netflix abarca todo lo que es del manga. Entonces, si no tienen la oportunidad de comprar el manga, pues, pueden revisar la serie. También estaría interesante, ¿no? Y bueno, ahora bien. ¿De qué se trata? La historia es muy interesante. Está muy intensa. Pero de un principio, como que... Yo no sabía nada de lo que se trataba. Bueno, había leído como una cosita. Pero cuando la empecé a leer, dije... Como que esto no se va a tratar de eso. No sé qué está pasando. Y me gustó mucho. Me atrapó. Entonces, bueno. Nuestro protagonista es este chico de aquí. Él es Satoru. Satoru es un mangaka. O un aspirante a mangaka. Está raro. Porque, bueno. Él ya tiene 29 años. Y ya debutó como mangaka. Entonces, si bien no es alguien que está buscando apenas entrar en la industria. Pues, sí es alguien que no es muy reconocido, ¿no? Ya en algún momento le publicaron algo. Pero, pues, no lo están aceptando. Entonces, él vive una vida muy frustrada. Está muy frustrado. Pues, trabaja de medio tiempo como repartidor de pizzas. Tiene una compañera que, pues, es ahí como que buena onda con él. Pero él es un poquito apático. Entonces, ni siquiera sabe por qué esta chica le hace como la bromilla, ¿no? Y él nunca realmente le sigue el juego ni nada. Y hasta se le hace raro de esta tipa, ¿qué onda? Y todo eso, ¿no? Pero, pues, bueno. Vamos viendo cómo Satoru está en este asunto. Y de pronto vemos cómo pasa algo y cómo que repite lo que estaba haciendo. Entonces, es ahí donde se pone ya interesante el asunto. Porque él al principio te cuenta de él mismo, ¿no? Como que es una persona súper normal y súper equis. Y casi, casi, ¿no? Que nadie querría saber su vida ni nada de eso. Y que sí. Pues, no. Que él jamás sería como el protagonista de un manga, ¿no? Porque su vida es súper aburrida. Y luego te ponen esto. Entonces, sí te quedas así como... Resulta que Satoru tiene una habilidad que realmente no... O sea, aquí en un principio realmente como que no la controla. Simplemente de pronto pasa. Entonces, él lo que sucede es que empieza un... Él le dice revival. Es como un loop de tiempo. Entonces, él está haciendo algo. Llega a un punto y entonces se repite. Y en eso, él tiene que encontrar lo que es como una variante en el... En el... En este momento. Para que no suceda una tragedia. Entonces, a final de cuentas, él dice, ¿no? Que nos muestran aquí un primer ejemplo. Donde, por lo visto, el... La tragedia es que iban a atropellar a un niño. A este niño que iba a cruzar la calle. Entonces, él logra evitarlo. Se da cuenta como cuál es el asunto. Pero a cambio, pues, termina él siendo atropellado. Entonces, es como algo que más o menos también te explica, ¿no? Que cada uno de estos loops o de cosas que él hace por alguien más, tienen un costo. Entonces, es lo que aquí te explica. Termina en el hospital. Se hace más como cercano de su compañera del trabajo. Y ella como que se da cuenta que Satoru sí como que predijo o algo así. No sabe realmente cuál es como la habilidad que tiene. Pero sí como que se queda. Como que este... Como que este predijo que iban a atropellar al niño. Entonces, él es un... Ella es un testigo y se hace más cercana a Satoru. Aparte de aquí, bueno, nos presentan a la mamá de Satoru que no estaba en el hospital. Pero sí lo fue a ver. Pero ya cuando él regresa a su casa, pues, ella está con él. Ella está en su casa. Y como que no tienen una relación muy cercana. Porque su mamá es como una mujer muy independiente. Y como que él es muy apático. Y entonces como que le molesta que ella haga como que siempre lo que quiere. Y pues es su mamá. Y se le impone. Y ese tipo de cosas. Entonces, pues, bueno. Termina la mamá diciéndole que va a quedarse a vivir un día... Un tiempo con él. Y que lo va a estar ahí, pues, atendiendo, digamos, de algún otro modo. Y pues, Satoru no le queda de otra. Así como que, bueno, pues, ya ni modo. Pero a final de cuentas, nos empiezan a contar otra historia. ¿Qué historia es esta? La de cuando Satoru era un niño. Y te cuentan que donde él vivía. En el pueblito donde él vivía. Un día desaparecieron... Desapareció una niña. Y posteriormente supieron que estaba muerta. La cosa es que no fue la única niña. Hubo más niños que desaparecieron. Él tenía como un amigo más grande. Él era un niño, no recuerdo. Creo que como dicen que como de ocho años más o menos. Y tenía un amiguito que era como de dieciséis. Que hacían avioncitos, que no sé qué, bla, bla, bla. La cosa es que dentro de la misma historia te explican que al parecer el culpable fue ese muchacho. El que mató a esa niña y a los otros niños. Y empieza un asunto bastante interesante. Porque por algo que sucede, no les voy a contar el spoiler, digamos. Pero por algo que sucede aquí, Satoru entra en un conflicto y se super presiona. Y entonces dice, ok, necesito estabilidad. Es la primera vez que él la necesita. Porque comúnmente nada más es como por ayudar a alguien más. Siempre ayuda a alguien más. Y en este caso la necesita él. Entonces hace el revival, pero no es lo suficiente. No es el tiempo suficiente para que él pueda evitar la tragedia que le acaba de pasar. Y entonces empieza a intentar manipular, como evitar lo que sucedió. ¿Y qué es lo que sucede? Que hace el revival, pero muchos, muchos años hacia atrás. A cuando Satoru era un niño. Y ahí se queda este primer tomo. En el que por lo visto, para evitar esta tragedia que le acaba de suceder directamente a él. Pues va a necesitar mucho más tiempo. Entonces está súper intensa. Está muy interesante. Me gustó mucho, mucho, mucho como la están llevando. Porque no tiene ese punto... ¿Cómo explicarlo? Es así como thriller de suspenso. Y queremos saber quién es el asesino. Y queremos saber por qué desaparecieron estos niños. Y te explican, ¿no? Que, por ejemplo, un dato que se me hizo muy curioso. Es que cuando desapareció esta niña. Que al parecer es la niña de la portada. Cuando desapareció ella, Satoru vio a la mamá de esta niña tirar su ropa y sus cosas. Entonces, y la vio así como quitada de la pena y hasta como con gusto. Y a él le dio mucho miedo. Entonces, como que entró en un shock acá medio raro. Y pasaron muchas cosas y se supone que Satoru no recuerda muy bien qué fue lo que sucedió. Porque su mamá y varias personas dentro del mismo pueblo intentaron hacer que los niños olvidaran este suceso. Porque era un suceso muy traumatizante. Entonces, está muy intenso. Me gustó mucho. Y, pues no sé. Ahora sí que si a ustedes les gustan este tipo de historias. Así más de agarrar a un asesino. De ir investigando. De qué es lo que está pasando. De no saber. Y todo eso. Está muy recomendable como para ustedes. Algo que realmente no explican. Y de hecho no me molesta. Es por qué es que Satoru tiene esa habilidad. Realmente es como un pequeño retroceso en el tiempo. Y ya se ha visto en otro tipo de historias. Y luego no te explican por qué lo tienen. He visto, digamos, que esos pequeños loops de retroceder o de viajes en el tiempo, digamos. Son hasta en comidas románticas. O en películas románticas. Que realmente no te explican por qué se tiene la habilidad. Simplemente se tiene. Entonces en este caso. No sé si en algún momento vayan a explicar. Por qué es que Satoru tiene esta habilidad. Pero pues tampoco es que sea muy necesario que nos lo expliquen. Entonces pues ahí queda. Creo que vale mucho la pena. E insisto, nueve tomos. Perfecto. Se me hace una buena cantidad de volúmenes. Para que te expliquen bien la historia. Y pues que no se haga pesada. Entonces ya nada más me queda comentarles. Es que este tomo lo tengo gracias a los chicos de Usagito Kame. Como ustedes saben, Usagito Kame es una tienda especializada en manga y en cómic. Que maneja las editoriales actuales. Panini, Kamite. Todavía le queda ahí cosas de Smash. Y por lo visto también van a manejar lo de Planeta Comic. Entonces estén muy al pendiente de sus diferentes sucursales a lo largo de la República Mexicana. Tienen en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla. Veracruz, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Acapulco. Y se están extendiendo más y más. Entonces tienen por ahí muchas tiendas a donde pueden visitar. Manejan también descuentos. Y manejan envíos a toda la República Mexicana y al extranjero. Entonces si ustedes quieren cotizar o algo así. Les voy a dejar en la caja de descripción. Sus diferentes redes sociales. Para que ustedes puedan entrar directamente. Y pues contactar con ellos. Muchas gracias chicos de Usagi Tokame. Muchas gracias a ustedes por ver esta reseña. Y pues aquí ando. Faltan varias. Cuídense chicos. Bye bye.